bueno bueno mi gente pues hay mucha música por acá pero vamos a seguir por aquí en este walmart después de todo el fracaso que hemos tenido en en los targets pues decidimos venir a los walmart mi gente y pues ya llevamos dos tiendas totalmente fracaso también no hay nada es hora es hora de stock mi gente pero no se ve nada claro aquí hay algo de ida quiero curiosear nada más a ver que es tal vez sean los fases de furies no sé no dice pero vamos a curiosear aquí aquí este vamos a pero con una mano bien difícil con una mano es bien difícil solo quiero ver cuáles son mi gente no vaya a ser que sean los los de fases de furies pero es que está difícil abrirlas también bueno ya se abrió si son mi gente pero son los regulares son los regulares creo que vienen dos cajas si no me equivoco si claro son los regulares mi gente de estos pues de ninguno de estos creo que estamos interesados o tal vez si no se saben que llevemos la para allá a ver si la podemos poner por ahí ya que no no han hecho esto por aquí desde hace un buen rato lo que si hay un montón ahí pero vamos a ver si podemos hacer hay un espacio para ponerlos vamos a ver mi gente vean nada más que desorden hay la verdad mi gente de que saben que no me dan ganas de sacarlos pero solo para verlos nada más los vamos a sacar por aquí luego los voy a regresar porque si ellos consideran que hay demasiado afuera mi gente no tiene sentido para ellos ponerlos vean tenemos este camaro que es no es un chevere no estos son los que están allí mismo mi gente wow que interesante la situación mi gente que mala onda en serio vean este definitivamente tiene la puerta mal esta mala puerta y yo creo que ya lo tengo no estoy seguro mis hunters si ya lo tengo no recuerdo pero bueno sigamos viendo por acá es lo mismo vamos a dejarlos en la caja mejor aquí están mejor si ellos consideran no sacarlos mi gente pues está bien no 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 es un fracaso total todo mi gente no hay absolutamente nada bueno ya vi un par de cajitas ahí ahorita están sacando el stock mi gente vamos a dejar todo esto de nuevo acá pausa y regreso sale ay no quiere entrar ahí está acaban de sacar un chingo ahorita gente vamos a ir a ver creo que dejé mi mi carrito por aquí no es pero bueno igual vamos a ver si hay algo por aquí mi gente algo que nos pueda alivianar si hay delote hay varias cajas gente hay varias cajas pero la verdad no sé si si nos vayan a dejar si como ven vean hay yeida también están estas también pero vienen bien taqueadas son C todas son cajitas C creen que nos digan algo estos por abrir una cajita vean vean vienen cuatro cajas gente dos cuatro son seis seis cajas seis cajas como ven y una de green light allá arriba wow mi gente esto está esto está verde déjame ver si puedo sacar una por lo menos estas son cajitas C y la mayoría de todo esto ya lo tenemos si sería de buscar en estas cajas sería de buscar un super o algo hay mucho ruido mi gente está está bastante fregada la situación green light la verdad no sé si si habrá algo ahí pausa y regreso mi gente vamos a decir no nos regañan por sacar pues saben que ese green light que está ahí y regresé porque me parece que la van la van a vigilar me parece que la van a vigilar anda por ahí uno de los security planeta estas están están completas no están violadas mi gente estas cajitas como quisiera poder abrirlas todas en serio pero la verdad es que no se puede mi raza no se puede está cabrón pero me imagino que por lo menos bueno saben que hay falta bastante hay bastante gente que que hacer stock ahí de veras en serio pues vamos a arriesgarnos a ver si no nos dicen nada a ver qué pasa pero si se alcanzan a ver gente bueno pausa y regreso a ver qué sale bueno mi gente pues agarramos una cajita a ver qué tal nos va mi gente con la cajita sé la neta la neta no sé la neta no sé mi gente si es cajita se están no están violadas miente esperamos tener suerte a ver qué nos podemos encontrar aquí que hice mis llaves no las perdí no ok vamos a ver tal vez no nos regañen mi gente pues ya la verdad ahorita ya me vale madre si si me van a regañar o no por estar abiertas cajitas hemos estado en sequía durante tanto tiempo mi gente de menos segundo y pues que nos estén regañando por esto por una cajita se que vamos a abrir pues vean si vienen muchas piezas de las que no tengo vamos a empezar a hacer stock aquí a ver si no nos regañan bueno crucen los dedos para que encontremos un super gente bueno las que nos vamos a llevar van a ser la cool combi ok me tiemblan las patas y las manos este también ahorita vamos a ver lo que agarramos de la cacería ahorita vamos a hacer un recuento ya vamos a ver que tal nos sale por acá mi gente obviamente no vamos a llevar todo mi gente no es no es así la situación perfecto vean que salió super nice ok hay varias cajas hay seis cajitas gente no nos salió el super creo que este es no bueno pues tal vez nos salga gente el pollo y vamos a hacer lo más discreto posibles aquí tenemos este otro y vamos a hacer el recuento mi gente para que no nos vayan a regañar ok este está buenísimo pero es una es algo que no no quiero llevar y vean este tenía que ser el super pero no lo es wow no salió bueno pues por lo menos vamos a ver que más sale cual será el de acá de estos gente cual será seguimos continuamos continuamos no sé tal vez pueda abrir otra cajita no lo sé mi gente bueno hasta ahorita no me han dicho nada no han pasado por acá y este lo estamos coleccionando también ya vamos a hacer el recuento mi gente para que no nos vayamos ok el bone shaker también bone shaker me lo voy a llevar solamente uno nada más cual es aquí está aquí está el treasure hunt este es el treasure hunt ok la motito la motito es el treasure hunt y de estos vienen varios pero ninguno ninguno super vean esta patrulla está chula pero se queda no hay nadie gente ahorita acá fácil podemos hacer esto de alguna otra cajita pero tenemos que hacerlo rápido y sigilosos ok estos se van quedando ya mi gente yo ya tengo varios si espero que no me vengan a regañar mi gente porque siempre sucede vamos a llevar otro de estos también ok David Hunter ya llevamos la mitad de la caja siento mucho no podérselo mostrar todos y vamos a llevar la full combi también creo que nos vamos a llevar una cajita vacía vean aquí está otro batman este batman ya se va quedando mi gente porque yo solo dos nada más no soy mucho de batman pero con dos creo que ya hacemos la colección bonita puras cajitas C nada más gente puras cajitas C Ford Transit también se queda no me lo voy a llevar gotta go esta me parece una pasada mi gente si me lo voy a llevar obviamente pues vamos a escoger bien lo que nos vamos a llevar lo que nos voy a llevar todo mi gente en color blanco ahora el Thunder Beer continuamos mi gente salió el nevera salió el nevera super chingón se queda este creo que vienen dos neveras que no los tenemos vean nada más que chuladas ya lo vamos a observar bien lo que sea que se quede pues se va a quedar mi gente porque no no podemos abusar tanto me entienden no podemos abusar tanto el Bone Shaker se va quedando también posiblemente si tenemos chance vamos a agarrar otra cajita bonita esta ya la tengo me la encontré un día de estos que bien mi gente por lo menos hemos agarrado piecitas que nos faltaban de la cajita C ok oh yes vean salió el Mazda salió el Mazda que chido ojalá que no me regañen mi gente porque quiero abrir la de Green Line también así alpazón vean nada más wow que chuladas que chuladas vienen en esta cajita y se acabó mi raza se acabó y obviamente no nos vamos a llevar todo vamos a guardar esta cajita por aquí para poder poderla agarrar después voy a escoger lo que me voy a llevar mi raza y pausa y regreso sale bueno bueno mi gente pues antes de que agarren por ahí videitos míos porque no crean están vigilando están vigilando ahí de un momento a otro te envían las te envían a los a los guys a que a que te peguen un susto pues por lo menos un susto por lo menos quiero revisar esos Green Line a ver cómo están pero los muchachos pues andan haciendo stock ahorita la neta y y la verdad pues si no quisiera que me reclamaran porque aquí pues es el único el único de los de los de los pocos Walmart no que aún todavía que aún todavía se puede encontrar una cajita sellada como la que acabo de encontrar ok lástima que no hay super no hay super mi gente no hay super pero quiero agarrar esa cajita de Green Line para irle a hacer stock para poder ver que que hay si hay algún algún chase o algo no ellos saben perfectamente bien que eso es lo que andamos haciendo aquí eso es lo que andamos haciendo aquí así es que vamos a ver si la podemos agarrar mi raza y vamos a ver si le podemos hacer stock de una vez si pueden ver está totalmente sellada totalmente sellada espero que haya algo dentro si está sellada completamente vamos a ver si podemos abrirla aquí no más para ver qué es lo que tiene saben que acaban de llegar un chingo de hunters van de llegar un chingo de hunters así es que tenemos que ser rápidos no sé tal vez sean los monsters no sé todavía de un segundo un segundo un segundo denme chance gente denme chance aquí vamos a ver dónde van estos por lo menos por el momento pues no han dicho nada ustedes disculparán el movimiento de la cámara pero si se necesita out of war vamos a ver cuáles son ok son los carcultor new to machines aquí bueno lo vamos a ir colocando por acá gente si hay alguno chido pues ya la hicimos y si no pues nos arriesgamos vean esta cacería ha estado muy buena mi gente por lo visto vamos a poder hacer esto de otra cajita ojalá que no me regañen vamos a ver si la podemos agarrar oh yes si 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 gente vean salió salió el chase salió el chase perfecto mi gente bien salió un chasecito no venimos por gusto el día de hoy mi gente seguimos aquí sigilosamente sé que tal vez ya me vieron pero no hagan escándalos bien salió el chasecito mi gente ya valió la pena el viaje y seguimos voy a ver si puedo agarrar otra cajita otra cajita vean nada más que chulada salió mi gente salió ya tenía rato vean como ando temblando quiero agarrar otra pero al azar de otro lugar espero que no me digan nada está temprano está temprano saben que el resto de esa va a quedar definitivamente si no encuentro otro super pues valió madres valió madres este pero cual agarramos gente cual agarramos ya que hay muchas hay 6 cajas 6 cajitas de de los hot wheels ya viene muy apretada está muy apretada anda un chingo de raza ahorita anda un chingo de gente creen que podemos agarrar una de estas pausa y regreso a ver si sale bueno bueno mis hunters agarramos otra cajita vamos a ver si podemos hacer stock si nos regañan pues ni modo espero que siempre sencillamente no me quiten las piezas que ya que ya tenemos porque si va a estar cabrón y bueno por lo menos vean pues estamos dejando bastante bastante bien oh no oh ah bueno me acaba de decir muchachón que no podemos abrir la caja y pues que hacemos que hacemos mi raza porque si la verdad no quisiera que me quitaran mi otra cacería eh que que ondas entonces que hacemos este saben eh bueno entonces pues ni modo como les digo mi gente es cabrón es cabrón y tratar de de agarrar algo no pues ahorita solo vamos a buscar algo más y ya estuvo y yo creo que nos vamos ya bien con tenis mi gente espero obviamente no no viene no está ya ya con lo que llevamos está bien mi gente eh el super de la de la cajita ve pero pero están inmaculadas mi gente bueno que creo que sí lo encontramos mi gente vean wow wow ya me puedo ir tranquilo mi gente vamos a cerrar la caja se acabó se acabó la cajería el día de hoy denme chance denme chance si ahí estamos bien lo encontramos gente lo encontramos si 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 vean encontramos el super treasure hunt encontramos el super treasure hunt de la cajita ve gente vean vámonos 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 gente wow bueno ahorita les enseño la cacería quiero moverme de acá quiero moverme de acá que cacería que super cacería mi gente que super cacería adiviné le acerté mi gente le acerté tenemos que movernos de aquí vámonos 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 anda vigilancia también tras de mí quisiera podérselo mostrar pero la neta no quiero levantar sospechas de nadie pero ahí va encontramos muy muy buenas piezas gente wow que emocionado estoy por fin por fin por fin le quitamos su dulcito al que al que acapara y al que nos quita las piezas de aquí del que trabaja aquí adentro de la persona que trabaja porque ya me han dicho varias veces eso que eh puta madre por aquí estamos ya un poquito lejos mi gente vamos a reorganizar a la cacería gente yo pensé que el B era el Mercedes y no gente no es el Mercedes el C perdón de la cajita C y vamos a ver bueno esto está sumamente chido mi gente está chingón quien sabe que otro venga por ahí pero por el momento vamos a hacer el recuento mi gente de las superpiezas que acabamos de capturar que acabamos de cazar eh vigilancia anda por ahí pues el chamaco me dijo no puedes estar abriendo cajas oyeron verdad you can open any box ok entonces aquí lo vamos a apagar no lo vamos a apagar allá pero de todas maneras pues vean llevamos el remach nevera llevamos el remach nevera vamos a mostrarlos poco a poco de la cajita C llevamos batman también llevamos dos batman de las cajitas C ok llevamos dos batman y llevamos otro treasure hunt ok y ya se los vamos a mostrar todo mi gente que super casería del día de hoy vean nada más estoy temblando estoy temblando gente este es el pagani sonda R una belleza de pagani sonda wow mi gente después de tanto tiempo mi gente de nada llevamos un par de cool combis también para la colección voy a pagar allá mejor en la caja porque ya vi aquí al chamaco que me está viendo medio raro llevamos también el custom form maverick no lo tenemos tampoco no lo hemos podido conseguir en ningún lado llevamos un sabana también solamente uno el resto se quedó y llevamos este el Mazda 7878 cajita se salió salió mi gente salió salió llevamos dos treasure hunt de la cajita se nos vamos a poner por acá wow que nervioso estoy gente ya me quiero ir ya me quiero ir quiero a otro quiero ir a otro 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 walmart a ver que más hay por ahí llevamos pura pura nata gente pura nata y para finalizar mi gente las joyitas de la noche vean nada más llevamos un chase de green line abrimos la cajita y lo logramos lo logramos lo encontramos le quitamos sus dulcitos al empleado vean nada más para terminar vamos moviéndonos esto está emocionante por allá anda el vato pero ya no me vio y para finalizar mi gente vean nada más que chulada la que acabamos de agarrar el super treasure hunt copo camaro 68 de la cajita B wow vean vamos a pagar vamos a pagar ahí nada más no voy a agarrar nada más nos vamos a ir vean no se puede ver bueno pero es de la cajita C vean nada más que chulada mi gente increíble mi gente increíble agarré la caja que era de seis cajas que están ahí agarré la del super treasure hunt wow esto es increíble mi gente este vamos a vamos a pausar un ratito y luego nos vemos afuera a ver qué pasa si ven si ven si ven bueno ya una vez afuera mi gente ya son míos pausa y regresa con la gran mala suerte que las cajas no están aceptando cash yo solo cash tengo ahorita gente porque no fui a traer mi cheque hoy se me olvidó que era viernes pero vamos a pagarlo allá a ver si allá nos protegen un poquito más las piezas ya que aquí las cajeras pues los avientan y todo eso te lo meten ahí pero bueno vamos a ver si podemos pagar aquí y nos vamos ya me quiero ir gente ya me quiero ir de aquí aquí asustan aquí espantan bueno mi gente ojalá que no me anden trotando pausa y regreso ok mi gente pues ya acabamos de pagar aquí ya son míos ya no me pueden decir nada vámonos saben que yo no sé si va a haber más no sé la verdad si podrá valer la pena venir de madrugada mañana ya cuando estén haciendo stock voy a dejar esto por acá mi gente y seguimos por ahí en el carro hablando un poquito más de este de este super hallazgo de esta de esta super cacería pausa y regreso salgo de acá y nos vemos allá afuera salgo bueno bueno mis hunters la próxima vez brother sorry bueno mis hunters pues salimos salimos del walmart ya wow que emoción gente que ganas de gritar tengo yes 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 encontramos el super stressor hunt ay gente ya después de tanto tiempo estos 30 minutos que va a durar este videito se han estado buenísimos que super cacería mi gente por dios casi lo dejo porque como el vato me acababa de decir sabes que no puedes abrir ninguna caja eso significa que al salir el de ahí si me ve con la cajita afuera me hubiera torcido me la hubiera quitado gente me la quita entonces lo que hice fue hacerme a un lado y buscar el super ustedes se fijaron ahí en el video siento que me voy a desmayar yo creo que me va a dar diabetes o algo no sé que super cacería mis hunters que super cacería no sé qué hora son no sé si alcanza a llegar al próximo walmart no me quisiera tanto arriesgar pero aquí aquí super cacería mi gente quiero sacar el quiero sacarlo quiero sacarlo pausa y regreso solo quiero sacarlo aquí porque lo queremos ver de cerca gente bueno bueno mi gente ya estoy aquí con calefacción y todo dentro del carro ya encontré super raza si si bueno miren wow que belleza vean nada más wow el super treasure hunt déjenme pongo luz wow el super treasure hunt de la cajita c gente yo andaba perdido yo buscaba el que ya ya no tengo batería no bueno pues que pasó ya no tengo batería fíjate me acaba de decir el teléfono que ya no tenemos batería este quería mostrarles bueno si es que a simple vista se ve bueno ahí está vean ahí está mi gente ahí está la flamita del super treasure hunt que emoción mi gente que emoción más grande que chulada está este super treasure hunt bueno miren wow oyeron cuando me dijo verdad que no podía estar abriendo cajitas y todo eso y pues yo le dije ah pues ok ok o sea y me fui pero me fui a la esquinita entonces a destaparla de una mi gente y a darle crank ahí nada más super treasure hunt wow ya era tiempo mi gente ya era tiempo super super treasure hunt que chulada mi gente que bonito está que super cacería mi gente ya vieron la cacería allá adentro y aquí los llevo en una bolsa y ya los organice yo pedí la bolsa para que no para que no los metieran ellos adentro porque cuando las chicas lo meten adentro a ellas no les importa o sea solo lo meten y ya no y a ti que te valga madre o sea y los apuñan los aplastan y todo eso y le dije por favor una bolsa le dije y me y lo voy a hacer yo le digo please gracias le digo ok gracias me dijo si gracias ok pues colecciona me dijo si colecciona le digo colecciono le digo wow que bonitos están esos me dijo si están bien chulos le digo están bien bonitos pero apúrese que ya me quiero ir le digo mis hunters no se que hora son mi gente bueno son las 10.30 no ya no alcanzamos a llegar al otro desafortunadamente ya no alcanzamos a llegar mis hunters yo creo que ya no pero bueno mi gente pues como pudieron ver ustedes encontramos un super treasure hunt encontramos un un este un chase de green line esta cacería estuvo fenomenal mi gente emocionante estos 30 minutos que va a durar este videito si valen totalmente la pena vean aquí está el chase de green line abrí la cajita y vámonos este es uno de los pocos walmarts que aún todavía traen las cajas así la verdad no sé mis queridos hunters si venir o ir a otro walmart en la mañana si sale en la mañana mi gente lo vamos a ver lo vamos a a poner otro videito aquí mi gente wow que super cacería bueno mis hunters pues yo creo que aquí me despido de ustedes no creo que alcance a llegar al otro al otro walmart falta media hora para que cierren tuvimos una gran suerte el día de hoy decidí abrir cajitas mi gente y pues ahí afortunadamente salió lo más chido de la cajita C y salió lo mejor de lo mejor el treasure hunt y el super treasure hunt de la cajita C y nos salió un chase wow que noche mi gente estas son las noches que yo extraño super cacería nos vemos en la próxima no te olvides que si te gusta este videito mi querido hunter me dejes un poderoso like suscríbete a mi canal para seguir adelante con estas cacerías mi gente todo el día todo el día mi gente todo el día en serio de target en target de tienda en tienda de bones en bones de no encontrar absolutamente nada mi raza todo el día en targets en walmart hasta hoy este aquí 10 de la noche encontré un super treasure hunt que emocionado estoy gente siento que bueno nos vemos en la próxima mis queridos hunters see you later guys bye wow super cacería